Atleta número 17, el señor Iván Atrada, Argentina Acá, ponete de este lado, que va por orden Fuerte el aplauso para Iván Atleta número 18, Esteban Echard Adelante por favor, de Argentina también Fuerte el aplauso Atleta número 19, Camilo Esquivel De Uruguay, mi amigo Fuerte el aplauso para el local Atleta número 20, Jesús Márquez Fuerte el aplauso para Jesús Jesús, de Uruguay también ¿De Uruguay? Vamos a Uruguay todavía Otro atleta de Uruguay Y el tercero, y el quinto en discordia, mejor dicho El quinto en discordia es el señor Matías Fernández Atleta número 21 De Uruguay también Fuerte el aplauso para él Vamos a ponernos de frente Hacia los jueces Un cuarto de vuelta hacia su lado derecho Un cuarto de vuelta a su derecha otra vez Quedando de espaldas hacia el público Un cuarto de vuelta hacia su derecha Quedando de perfil Otro cuarto de vuelta, chicos A la derecha Eso Muy bien Y nos ponemos de frente Y buena entrada Que haga su pasado por el escenario ¡Delante! 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 18, adelante señores que van a echar. Gracias, Esteban. Fuerte el aplauso para él. Invito al atleta número 19, Camilo Estivel, a que haga su pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso para Camilo! ¡Gracias! Atleta número 20, Jesús Márquez, adelante por favor. ¡Fuerte el aplauso para Jesús! Invito al señor Matías Fernández, atleta número 21. ¡Adelante! En esta categoría se da muy pocas veces, ¿no? Esto, en el culturismo. En esta categoría voy a llamar al atleta número 21, que se ponga en la primera línea. Y voy a llamar al atleta número 17, que se ponga en la primera línea. Un poquito más por este lado. Muy bien. Perfecto. Acá hubo un empate. Así que acá es frente a frente. Acá es todo o nada. Cara a cara. Los van a estar juzgando ellos. Y de ellos va a salir el puesto que tiene que quedar cada uno. ¿Está claro? Así que dejamos todo. Muy bien. ¡Vamos! Un cuarto de giro a la derecha. Un cuarto de giro es en su derecha otra vez, quedando la espada hacia el público. Otro cuarto de giro es en su derecha. 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 Número 20, Jesús Martínez. Fuerte el aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jesús Márquez. Soy participante de Rivera, grubayo. Cuarto puesto de esta categoría. Es para el atleta número 19, Camilo Esquivel. Fuerte el aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Esquivel. Soy de Rivera, Uruguay. Tercer puesto de esta categoría. Y es para el atleta número 18, Esteban Echard, de Argentina. Muy bien. Fuerte el aplauso para Esteban. Hola, soy Esteban Echard. Compito para el live en gym. Bueno, venimos con los chicos a pasarla bien. Ya falta poquito. Sufriendo un poco con la dieta. Queremos comer, pero bueno, contentos de estar acá todos juntos. Disfrutando de lo que nos gusta. Compito en Beach Model de talla alta. ¿Quién gana, gente? No se sabe, ¿no? Es difícil, ¿eh? Yo ya lo sé. Se lo ya no sé. Vamos, de patas. El segundo puesto de esta categoría que ya tiene Jean-Carlo en mano. Un cuarto de vuelta para su derecha, chicos. Es para el atleta número... De frente, chicos. Atleta número... 17, Iván Atrada, de Argentina. Fuerte el aplauso para él. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Uruguay representando a Argentina a través del Lion Sheen. Nos prepara nuestro preparador, es Cristian Gómez, que nos trajo hasta acá. Es la primera vez que metemos un torneo internacional. Así que nada, estamos con la mejor, viendo cómo nos va. Ojalá que podamos hacer un buen papel. Y bueno, pasó una excelente tarde acá con la gente de Uruguay, que la verdad nos trató muy bien desde que llegamos. Bueno, le mando un beso enorme a todos. Gracias. Y por ende, el ganador de esta categoría es el señor Matías Fernández. Fuerte el aplauso para él. Bueno, me llamo Matías Fernández, vengo de Cardona, Soriano. Participo en Memphisic y estamos pasando un lindo momento. Vamos a ver qué sale. ¡Gracias!